Un consejo para solucionar conflictos. Olvida la imagen o etiqueta negativa que tengas de la persona hasta ahora. Muchas veces las expectativas sobre la persona nos limitan la solución al conflicto. Ideas como contigo es que no se puede hablar, es que eres muy inflexible y siempre quieres salirte con la tuya o tienes la cabeza más dura que una piedra pero si ni siquiera escuchas. Este tipo de ideas nos predisponen para tener la misma conversación o discusión negativa que hemos tenido en otras ocasiones. Parte de cero y contempla a la persona como alguien dispuesto a solucionar el problema y házselo saber. Seguro que hablando de forma relajada terminamos llegando una solución porque las expectativas que pones en la persona y en ese momento en lo que tienes que hablar o en lo que va a ocurrir va a condicionar para bien o para mal la solución o la manera en que vivas en este caso esa conversación o esa solución al conflicto. Un beso.